Bueno, estamos en uno de los mejores escenarios desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, pero es frágil. Los expertos preven que en septiembre podría haber un rebrote si no se mantiene a raya el ingreso de la variante Delta. Las cifras se parecen incluso a las de abril del año pasado, cuando la primera ola aún no comenzaba en Chile. El control de la pandemia en nuestro país ha ido avanzando a tal punto que tenemos el número de casos nuevos más bajo en 15 meses, solo siete comunas en cuarentena en todo el país y cuatro regiones con cero casos positivos de COVID-19. Tenemos un alto número de testeos. También son buenos porque estamos manteniendo todas las medidas de protección personal. Estamos llegando a un 75% de la población objetivo con dos dosis. El avance en el plan de vacunación ha sido a ojo de los expertos clave en este buen escenario epidemiológico que se espera mantener. La gran amenaza a la que podría hacer tambalear nuestro buen momento es la variante Delta. Aunque es una mutación que aún no ha mostrado una presencia importante en nuestro país. Y según el último informe del Instituto de Salud Pública, hasta el 16 de julio no hay reporte de transmisión comunitaria. Solo se han detectado 34 casos en controles fronterizos, es decir, en viajeros. Todavía es muy temprano para decir que Delta no va a circular de manera comunitaria. Puede que en este momento sean pocos y puede ser que en un mes más sigan siendo pocos o que en un mes más ya se dispare. Eso no se puede predecir. Las autoridades tienen la atención puesta en mantener a raya esta variante. Con un escenario mundial en el que Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido que aumentar las restricciones producto de la presencia de Delta. El Centro de Control de Enfermedades recomendó a las personas vacunadas volver a usar mascarilla en áreas públicas interiores, en partes del país donde el virus está aumentando. Además, se han quintuplicado los casos nuevos en el último mes. Necesitamos evidentemente reforzar la vigilancia, sobre todo no la de frontera, sino que reforzar también la vigilancia comunitaria. En el caso de Europa, la variante Delta ya es mayoritaria en Reino Unido e Irlanda y en Francia y Alemania ya representa el 50% de los casos. Por lo mismo es que algunos especialistas piden extrema preocupación con esta mutación porque podría derrumbar las alentadoras cifras con que Chile enfrenta hoy la pandemia. En caso de que tengamos fallos con respecto al control fronterizo, es muy probable que podamos tener un ingreso de la variante Delta que comience a generar transmisión comunitaria. Y en el escenario sí, uno esperaría que a mediados de septiembre probablemente uno pudiera ver un incremento nuevamente de los casos. Hay eso sí, un detalle. De avanzar la variante Delta en Chile la enfrentaríamos hoy con un 65% de la población nacional vacunada. Un avance mayor al que tenía, por ejemplo, Estados Unidos cuando llegó esta variante a su territorio. Podríamos mantener nuestro buen momento epidemiológico cuidando el ingreso en fronteras, avanzando en la vacunación y no cayendo en la tentación de dejar las medidas de autocuidado tan esenciales para que este buen escenario actual se mantenga.